El director general de la Comisión Federal de la Electricidad, CE, Manuel Bartlett, se reunió con miembros del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, con el fin de asegurar el suministro confiable al usuario final. De acuerdo con un comunicado, Bartlett-Diez mostró su interés en establecer una buena operación entre ambas instituciones, y aseguró que la empresa productiva buscará reforzar los procesos operativos en sus redes de transmisión y distribución para garantizar la entrega del servicio a los mexicanos. A su vez, el titular del Centro Nacional de Control de Energía destacó que la actividad principal, tanto de la CE como la del organismo, debe seguir siendo el suministro confiable al usuario final. Ambos directivos reiteraron su disposición para trabajar de forma coordinada para superar los retos que enfrenta la industria eléctrica del país y crear estrategias que permitan fortalecer al sistema eléctrico nacional.